Aquí estamos con el mero vaso de leche Quiere decirnos unas palabras Dije que no va a hablar en inglés Va a recitar el poema de la madre Mira ahí, no estás hablando en inglés o en chino No, en inglés A ver que me estaba delirando Bueno, si es el marco de mi padre, aquí en inglés No, no lo riré la pego de ella No, no lo riré Bérgamo Bérgamo Sorry, ¿qué te dije? No te acabo de bichos pues si vasoleche mira cómo seguimos hablando este bicho me está hablando en árabe creo yo y te llevaron a trabajar a arabia como que llevado bastantes arabia italia los han llevado a armar alarma desalarman a que onda los apavimentar en las vegas fuiste a la usa y que el cual conociste las vegas pero no el ibadero que está allá por por san jacinto no por ahí por san jacinto porque fuiste para el barrio modelo y como fue que pasaste a navegar porque hay un río que que dejala la corriente no puede navegar te lleva la corriente nombre y como se llama el río grande le llaman el río grande pero no está ahí en la país por la represa no por ahí está de veras fuiste a la usa yo no te creo como les decía a los gringos a los gringos le digo que le gusta chile comete mi chile le digo yo y como decís en inglés y que raro es inglés para ser británico quizás o australiano no no más los cabrones ya saben lo que yo le estoy diciendo yo no te puedo entender eso como le llaman un tamala y en guatemala le llaman un chucho y a las orejas como se les dice aquí en el salvador mira pero lenga pipil o maya quichén no puede si 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 mira esa florifundia que te ha dado y esto que no las pupusas no o llevan florifundia no si yo no puedo o la enca este es una perra ahí que me quiere llevar para california me quiere llevarla más ahí a nombre no no chingas a tu güey le digo yo así como yo soy mexicano ah también es un mexicano no chingas a tu güey le dijo no me quiero tirar la sierra contigo cabrona me digo yo así que me gusta me dijo venirte por acá y todas las gondas pero aqui gracias a ti mira pero buena gorra te has dejado caer ba de donde te la peinaste te tiembla de una bebé 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 bueno esta fue una entrevista para vaso de leche que nos quería hablar en inglés mi hermano En inglés deciles hasta el próximo video Y tu frase favorita cuál es Basalete? Super Super Gracias por ver el video